En su cuenta oficial en Instagram, Dana Paola dio a conocer que acudió de compras a Rastros o Rastros for Us, que se trata de una tienda departamental en la que venden ofertas y que es muy popular. Lo que la estrella expuso es que fue con el objetivo de encontrar algunas maletas de viaje. En las imágenes que subió a TikTok se ve la manera en la que se pasea por algunos de los pasillos de la tienda, ve cosas para su mascota y otros productos decorativos que también están a la venta en Rastros. Cabe destacar que en ningún momento la actriz y cantante se ve incómoda u ocultándose de las personas que están a su alrededor. Yo con vergüenza entrando a Rastros y Dana muy diva doing her shopping, ahora puedo decir que compro en las mismas tiendas que Dana Paola. Imagínate encontrarte a la cantante más chingona de México en un Rastros. ¡Ay Dios! Voy a empezar a irme más producida al Rastros. No vaya a ser que el día que me tope a una celebridad yo ande con mi pantalón para tiendas y Dana Paola haciendo cosas de mortales. Son algunos de los comentarios que se aprecian en su publicación. Para finalizar con su video, Dana Paola muestra las dos maletas que se llevará y junto a sus acompañantes proceden a pagar los productos. Estas muestras de que es una chica normal. Dejaron impactados a sus seguidores quienes aplaudieron su sencillez y naturalidad con la que hace las cosas.